Envíanos un WhatsApp al veintidós trece sesenta catorce dieciocho. Estamos contigo Puebla. Seguimos contigo Puebla punto MX, soy Luis Fernando Soto, muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros, estamos en YouTube, en Facebook y en Twitter, así nos buscas facilito como contigo Puebla y nos encuentras. Cada mediodía estamos contigo Atlixco a través de CTV en el canal veinticinco de Teleweb y no te olvides de visitar triple W contigo Puebla punto MX, nuestro portal informativo. Estamos transmitiendo desde Huitzilán de Cerdán, justo en el centro de la cabecera municipal, disfrutando de esta bella mañana, aquí rodeados de árboles, rodeados de la frescura y la belleza del verdor de la sierra nororiental de Puebla, en uno de los municipios emblemáticos, sin duda alguna, para la vida de la región, pero especialmente para sus habitantes que están por escuchar mañana el primer informe de la administración dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, que encabeza Josué Elásquez Bonilla, presidente municipal. Y me encuentro con Juliana Lara Romualdo a mi derecha, ella es integrante del equipo de prevención, de prevención del delito municipal, aquí en Huitzilán de Cerdán, y también le agradezco mucho a Iliana Vázquez Tadeo, ella es alumna de la escuela normal superior de aquí de Huitzilán de Cerdán, para que también nos platique de cómo los apoyos, de cómo el trabajo del gobierno municipal beneficia a las y los estudiantes de este lugar. Y muchísimas gracias Juliana Lara por acercarte con nosotros para que hablemos, pues bueno, yo creo una de las demandas más sentidas de la población de cualquier lugar, la seguridad pública, y lo que podemos encontrar en Huitzilán es mucha paz, mucha tranquilidad, mucha paz social. ¿Cómo se logra esto, Juliana? ¿A partir de qué estrategias que se han implementado desde el gobierno municipal en cuanto a la seguridad pública? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Juliana. Bueno, para iniciar todo esto, en la dirección de seguridad pública se han implementado diversos programas que han apoyado a reducir la incidencia delictiva en este municipio de Huitzilán de Cerdán, que va de los 31 delitos, de acuerdo a la Fiscalía General, y esto es 3.1% que se denuncia, el promedio por mes lo tenemos aquí en el municipio. Como medidas de seguridad se implementan filtros de seguridad en lo que es la carretera interserrana, filtros de seguridad también, aquí mezclamos mucho lo que es escuelas educativas, todo eso, se hacen filtros también en comunidades, más que nada filtros, no es únicamente filtros, es llegar con la comunidad, presentarse, hablar con los jueces, solicitarles información sobre si se encuentran bien, qué actividades o qué delitos se han suscitado durante el día, durante la noche, se hacen recorridos preventivos, más que nada, el fin, la finalidad de esto es prevenir que exista o que esa incidencia delictiva suba. Juliana, es a lo que se llama proximidad social, ¿no? Que regularmente, pues bueno, la policía municipal tiene esta característica de poderse acercar con el ciudadano, de poderle preguntar cuáles son sus, pues, las principales preocupaciones y de que ustedes llevan esa información directamente, ¿no? O sea, ustedes la tienen prácticamente de la población. Claro, en la dirección de seguridad de Huitzilán de Cerdán, contamos con el área de prevención del delito. En esta área también, bueno, es muy sensible, la verdad, este, tenemos casos que nos han llegado directamente de la ciudadanía, que llegan, este, y nosotros tenemos que atenderlos directamente, este, solicitándoles información, esto con el apoyo de otras dependencias, que es el DIV, el CESAN, porque están relacionadas, no tenemos que nosotros cubrir únicamente esa, esa falta de información, únicamente nosotros, o sea, tenemos para, tenemos que llevar de la mano este caso para darle una solución, no, no es únicamente un área, aquí estamos todo, el municipio, todo integrado. Se le da seguimiento. De que en la policía tenemos, este, personal muy capacitado para este tipo de acciones, no únicamente es llevar a personal nada más por llevar. Eso es muy interesante, porque quiere decir que ustedes también están sometidos a constante capacitación. Por supuesto, en la dirección de seguridad, este, tenemos a personal que actualmente están cursando carreras de seguridad pública en el, este, en la academia del estado de Puebla, son seis elementos, también tenemos seis elementos que están cursando nivel bachillerato, otros cuatro elementos que actualmente están cursando niveles de secundaria, y aparte de esto, tenemos, este, la licencia oficial colectiva para los elementos, ¿para qué? Para que con esto tengan una mayor, mayor acceso, pues, con las personas que, pues, con las que se entrevistan, que no tengan, este, esa, mala forma de, de tratar con las personas. Que tengan una, que tengan un buen trato con la ciudadanía, porque sí, efectivamente, la policía municipal, a diferencia de, bueno, lo que se está discutiendo en estos momentos en el país sobre la militarización, la, la, la diferencia es que las policías civiles, las policías municipales se acercan a la gente, un soldado, si le dicen, quédate ahí en la esquina, no se va a mover y no va a ayudar a una señora si lo ocupa, no lo va a hacer, no lo puede hacer, pero un policía municipal, una policía municipal, lo puede y lo debe hacer, y eso yo creo que marca mucho la diferencia, por ejemplo, acaba de pasar a penitas la feria, y yo supongo que también estos filtros que ustedes implementan, impide que algunos delincuentes, pues, aprovechen oportunidades como, pues, un evento, un evento grande, un evento vacío, y que es lo que hemos visto también aquí en Huitzilán, aquí no hay bandas delictivas. Aquí no, más que nada se combate eso, este, en los puntos estratégicos donde actualmente se dice que existen este grupo de personas que se dedican a cierto tipo de acciones, lo que se hace son los recorridos también este, preventivos pie-tierra, recorridos en patrullajes preventivos, la presencia, más que nada, que es el primer nivel del uso de la fuerza en la policía, este, esto se hace con esa finalidad de que la comunidad se sienta más, este, tranquila, no tenga ningún tipo de miedo, que al ver a la policía no digan, no, pues ahí está el policía, tengo miedo, este, me va a ayudar, tiene que ayudarme, el policía da seguridad, no da miedo. Efectivamente, mira, qué diferencia tan grande nos comentas, Liliana, el policía no te tiene que dar miedo, te tiene que dar seguridad, te tiene que dar confianza, es más, deberías de sentirse uno aliviado si veo un policía y tiene un problema y no, al contrario, dices, a lo mejor me meto en otro problema peor. Liliana, este, muy interesante lo que nos cuentas y esto en cuanto a lo colectivo, a la comunidad, pero también sabemos que ustedes, por ejemplo, intervienen mucho en problemas familiares, lamentablemente la región y todo Puebla, pues, tiene un problema de, pues, de violencia entre las familias, este, violencia machista, violencia de género, que incluso ustedes como, como, como policías, como integrantes del equipo de prevención del delito, también actúan y previenen este tipo de casos. Así es, la Dirección de Seguridad, a través del área de prevención del delito, ha implementado la campaña Únete contra la violencia a las mujeres. Esto se realiza cada mes, todos los 25 del mes, este, haciendo diversas actividades e involucrando a las instituciones educativas, instituciones, este, públicas, que tengan un cargo, este, que sea, este, pues, que tengan la capacidad de invitar a más personas a sumarse contra esta lucha. Muy bien. Permítanme, tantito, porque se me cayó mi, se me cayó mi acordeón, Liliana, este, Juliana, perdón, Juliana, te dije Liliana hace rato, Juliana, Lara, Romualdo, muchas gracias, muchas gracias por, 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 por venirnos a exponer, pues, el trabajo que se hace respecto a la seguridad pública, y, pues, me parece un ejemplo muy importante, repito, ahorita que estamos hablando de militarización, de cómo, de cómo se puede capacitar a las personas, a los policías locales, de cómo incluso, pues, aquí tenemos el ejemplo de Juliana, de cómo incluso las mujeres, ya quitando todos estos prejuicios respecto a la masculinidad dentro de las policías o de las corporaciones policíacas, pues, las mujeres, la gente de la comunidad, capacitándose para brindar desde la propia comunidad seguridad a los habitantes. Muchas gracias, Juliana. Me paso de este lado para platicar con Imelda Velásquez, Vázquez Tadeo, ella es alumna de la Escuela Normal de Mixteca Baja, es la extensión que aquí en Huitzilán de Cerdán, pues, ofrece la carrera magisterial, lo cual, pues, nos parece muy importante porque, lamentablemente, parte de la marginación que pueden vivir nuestros pueblos, especialmente aquí en la sierra, es el poco acceso a los niveles educativos para los jóvenes. Pueden terminar bachillerato, pero tal vez muchos están obligados a emigrar para poder, si hay chance, porque también eso cuesta mucho dinero, si hay chance para poder estudiar una carrera profesional. E, Imelda, pues, tú estás en la normal, ¿qué estás estudiando? La licenciatura en educación preescolar. Licenciatura en educación preescolar, ¿en qué año vas? Ya hoy, en quinto semestre. Ah, ya vas en quinto semestre, ya vas adelantadita, y en ese sentido, Imelda, pues, yo creo que tú y tus compañeros, pues, son testigos de lo que el municipio, lo que el ayuntamiento hace en las escuelas. De no existir este apoyo, yo creo que la escuela normal no estaría bien, incluso, pues, podemos pasar por el Cebeta, por otras escuelas primarias, etcétera, y vemos buenas instalaciones. Sí, en efecto, yo comparo, pues, el ayuntamiento de Huitzilán con diferentes ayuntamientos. En este caso, pues, nuestra escuela, pues, fue gestionada gracias al movimiento antorchista, que realmente vemos que se preocupa por la educación. Vaya, en nuestra escuela, pues, asisten alumnos de de fuera, que realmente familias de escasos recursos, que, pues, en realidad quieren superarse, y, pues, el ayuntamiento, gracias, encabezado por el movimiento antorchista, pues, nos ayuda en este caso, en este caso, perdón, pues, nos ayuda implementando varias cosas, ayudando, la escuela normal cuenta con una casa de estudiante pequeña, pero por las personas que vienen de fuera, ayuda a los jóvenes en la canasta básica, que realmente vemos que cada día sube, y sube, y sube, entonces, en este caso, pues, el ayuntamiento viene cubriendo cierta parte para que los alumnos se preparen, ayuda en equipamientos, digamos, en los cuartos, camas, el presidente, pues, ha regalado cobijas, y, pues, realmente, yo digo, comparo el ayuntamiento de Huitzilán de Cerdán con el ayuntamiento, con diferentes ayuntamientos que realmente no se preocupan por la educación, o sea, ellos ven que, pues, la secretaría, vea, en este caso, pues, se supone que ellos nada más en lo que puedan ayudar, y sin encambio, pues, el ayuntamiento de Huitzilán, pues, cada día vemos que se preocupa por la educación, no solo académicamente, sino que cultural, deportivo, y vemos que, pues, en este año de gestión, o en este año que el profesor Josué, pues, encabeza este ayuntamiento, pues, hemos visto que ha implementado varias cosas, ha gestionado, ha apoyado a diferentes escuelas. Respecto a la casa del estudiante, ¿vienen jóvenes, no solamente de las comunidades de Huitzilán, sino también de otros municipios? Sí, incluso, pues, hay compañeros que vienen desde Veracruz, compañeros de Oaxaca, de diferentes, aquí, a los alrededores, pues, se les ha brindado ese apoyo para que ellos no... para rentar, que ese es un gran apoyo, porque, pues, realmente, la economía, pues, vemos que cada vez está más... Más feo, más difícil. Entonces, pues, lo que hace el ayuntamiento es crear esa casa de estudiante, pues, para los jóvenes que vienen de fuera. Yo soy de... de... perteneciente a este municipio y soy de una comunidad, pero a mí me beneficia, porque realmente yo me quedo allá, yo, pues, no, ya no pago renta, y, pues, para mí, en lo personal, es un gran apoyo, y creo que para mis demás compañeros, pues, también lo es. Hombre, sí, sin duda alguna, porque la... yo creo que la... el gran... el mayor obstáculo que tienen las familias, los padres de familia, para poder enviar a sus hijos a estudiar fuera, pues, es precisamente el pago de renta, el pago de alimentación, ya sin hablar del transporte y de los útiles escolares, porque ese es otro gasto, y aquí, pues, de alguna u otra forma, los... el... el apoyo del gobierno municipal, pues, ayuda a que las familias no tengan ese... ese problemón. ¿Cuántas... cuántos alumnos tienen la escuela normal, si más o menos te acuerdas? Alrededor de... 24... 24... Son jóvenes. Sí, son... es una extensión, ¿verdad? Es una extensión de Tecomatlán. De Tecomatlán, de la escuela normal Mixteca Baja, allá de Tecomatlán. Víjense, fíjense, pues, tuvo que venirse de la Mixteca para acá, porque si no, pues, ¿quién hubiera abierto una escuela normal aquí en Huitzilac? Y en ese sentido, Imelda, lo que hemos comprobado nosotros es que muchas veces se le niegan recursos a los pueblos, pero en un acto como de discriminación, como de, ay, hay que que se aguanten con lo que puedan. Tú, como joven, como estudiante, como alguien que podamos escuchar, que entiende de la política, de la economía, ¿qué te parece de pronto que los gobiernos federal y estatal, pues, menosprecien el desarrollo de los pueblos negando recursos? Ese es una, ese es un problema que día a día nos enfrentamos. Nosotros, como estudiantes, pues, hemos hecho gestiones al gobierno, y no hay respuesta. En este caso, pues, hemos visto, hemos participado, incluso, tenemos la necesidad de ir hasta incluso, pues, ya hasta hacer una marcha, porque realmente no... No nos voltean a ver. No nos voltean a ver. ¿Y qué es lo que hacen? Pues, es mandarnos a la policía. Y realmente, dices, esa seguridad debería estar a favor de nosotros, ¿no? En contra de nosotros. Nosotros no vamos a pedir un favor, sino a exigir nuestros derechos, que por derecho nos corresponde. En realidad, pues, vemos que cada día, pues, la situación está más difícil. O sea, pides un apoyo, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no hay respuesta, se esconde el gobierno federal, estatal, se esconde nosotros, pues, como estudiantes, pues, nos organizamos para ir a pedir, pero realmente el gobierno no nos hace caso, ¿qué es lo que, pues, hacemos? Es ir a una marcha. Vamos a la marcha, que es lo que hace, como le comentaba, pues, es mandarnos a la policía, cerrar las calles, y pues, nosotros como estudiantes vamos pacíficamente, ¿no? O sea, digamos, a pedir, y pues, cuando vemos a la policía, lo único que hacemos es retirarnos, retirarnos, tampoco enfrentarnos con ellos, porque realmente, pues, nuestra cultura, nuestra ética, pues, es diferente al resto, o sea, el gobierno, pues, creo que se dedica a la violencia, ¿no? Porque, pues, realmente, en lugar de que diga, bueno, sí les voy a resolver, porque, pues, si realmente estuviera preocupado por la educación, accedería a los apoyos que nosotros le estamos gestionando, pero la realidad es otra, la realidad es que cada día vemos que no hay apoyos, como lo comentaban hace rato, pues, ha quitado el apoyo, pues, digamos, antes eran las escuelas de tiempo completo, que era, pues, los desayunadores, que ayudaba mucho a los, más a esta zona, que realmente, pues, la situación se complica día con día, y ayudaba a pagar cinco pesos, y sin en cambio, el ayuntamiento de aquí de Huitzilán, pues, no nos ha dejado de que, ah, pues, el gobierno quitó ese, ese apoyo, pues, ahí vean ustedes, ¿no? Al contrario, ha apoyado, ha gestionado, tiene poco que, pues, el presidente municipal, el profesor Josué, pues, gestionó el comedor de, la telesecundaria de San Miguel del Progreso, y les está ayudando, les está ayudando, les paga las cocineras, vaya, hasta la policía quiere que se prepare, digamos, como comentaba la, la policía aquí, o sea, se está preparando, o sea, educa a los jóvenes, y no solo en eso, implementa varias cosas en lo cultural, tienen maestros, el ayuntamiento, como también lo comentaba la regidora, pues, cubre cierta parte a los maestros, ochenta maestros, que en realidad vemos día con día, yo como futura maestra, vemos que cada día la Secretaría de Educación, pues, te pone trabas, te pone trabas para no obtener una plaza. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que hace el ayuntamiento? Pues, es de una o otra forma ayudar a esos maestros, porque en realidad no solo es ayudar, sino que porque ve el ayuntamiento que necesita el pueblo, o sea, necesita mejor educación a a los jóvenes, porque como comentaba la regidora, hay muchos jóvenes que, pues, en realidad, la excusa es, no hay maestros, no hay buena educación, y ¿qué es lo que hacen? Es, pues, desviarse, o sea, tomar otros caminos, en este caso, pues, el ayuntamiento ayuda, invita a los jóvenes a seguir estudiando, el ayuntamiento nunca ha negado ningún apoyo en decir, bueno, si es en educación, no, no te voy a apoyar, no, al menos yo, en lo personal, he visto que a los, a todos los que hemos pedido un apoyo así, en educación, pues, el, el profesor Josué, en este caso, y profesores, digamos, o presidentes anteriores, nunca te niegan ese apoyo. Mira, Imelda, bien, bien lo dices, porque en cuanto a tu crítica, respecto a la respuesta que pueden dar los gobiernos estatal, o federal, las dependencias de ambos niveles de gobierno, muchas veces se parecen más a la violencia, y muchas veces, creo yo, más bien que el Estado, cuando no atiende a la población, realmente lo que hace es generar violencia, no hay mayor violencia que la marginación y la pobreza, y pues aquí, por lo que observamos, están combatiéndola, están combatiéndola con ideas, están combatiéndola con trabajo, pero especialmente con acciones, con hechos, y pues te agradecemos mucho, Imelda, tu tiempo, y pues adelante, ya queremos una muy buena maestra de preescolar para los años futuros, y que pues tú también con este, con este ímpetu, pues ayudes también a tu municipio a salir adelante, muchas gracias, Imelda. Sí. Gracias, gracias a todas y todos ustedes, vamos a hacer una pausa, seguimos desde Huitziland, de Cerdán, aquí, en la cabecera municipal, en el parque central, con los pajaritos, con los árboles, con la hermosa vista que la Sierra Nororiental nos ofrece, de este verdor incalculable, de estos cafetales, que pues estamos disfrutando ya en un, en un delicioso cafecito, y que pues también estamos disfrutando de la compañía de los habitantes de Huitziland, previo al primer informe de Josué Elías Velázquez, presidente municipal. Vamos a hacer una pausa, para cerrar la transmisión de hoy, seguimos en YouTube, en Facebook, y en Twitter, no te despegues, además, cada mediodía contigo Atlixco, a través de STV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.